La maquinita no la vamos a tener más, así nos quedemos hasta julio Que se ve igual todo, quien fue quien quiso, quien no, no te nupes Está bien, pero se la agarra a mí y me echa la culpa mía de corta anteriormente ¿Qué? No se la cerra en la puerta, se la cerré fuerte, no vale Y viene y abre la puerta así, ¿qué piensa que es mi mamá? Que me dice que no le cierre la puerta así Me da bronca la gente que Aprovecha cualquier situación para tirarte mierda Es el típico, Nacho es el típico Fue el líder, porque si no te juro que mi voto iba para él No me lo banco más, no, no me lo banco más Tirando mierda todo el tiempo, aprovechando las situaciones Ojalá que mirá, cuando vaya, aplácalo, saquen, te juro Es Agustín 2, no, no me lo banco más, te juro que no me lo banco más Nunca me lo banqué Después como que cuando pasó todo bueno, como que Viste que se empezó a acercar A mí que no me hable más Que no se me acerque Porque es un falso Un falso, un mentiroso Y quiere llegar al final como sea Y haciendo el mismo juego con lo que hicieron todos Que la mayoría que se fue